Tú dices... ¡Esos gozadores! ¡Carnaval, reggae! ¡Conmigo! Maní, maní... ¿Qué dices? Maní, maní... ¡Que se sienta! Maní, maní... ¡Dice así! Que calentito y rico está Ya no se puede pedir más Ay, caserita, no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Va a ser bien tarde ya Manicero se va Manicero se va Manicero se va Manicero se va Caserita no te acuestes a dormir Sin comerte un cucurucho ¿De qué? Maní, maní... ¡Sos bueno pa'l cuerpo! Maní... ¡Te da energía! Maní... 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 ¿Cómo? Maní... Maní... ¡La, la, 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 la! Si te gusta el maní, dime ¡Ay, ay, ay! Si te gusta el maní, dime ¡Ay, ay, ay! Si te gusta el maní, tú dices... ¡Ay, ay, ay, ay! Si te gusta el maní, tú dices... ¡Ay, ay, ay, ay! Es que a ustedes les gusta todo, en realidad Les gusta mucho una fiesta Dicen... Maní... Maní... ¿Cómo, cómo, cómo? Maní... ¡Ay, ay, ay! A ver... Ellas dicen... Bueno, no, lo dejo para luego Lo dejo para luego ¿Quieren ahora o quieren después? ¡Ahora! Cuando la calle sola está Hacerá de mi corazón ¡Oh, oh, oh! El manicero entona su fregón Y si la niña escucha y su canta Llama y dice... Dame de tu maní ¡Oh! Dame de tu maní ¡Ay, qué rico! Dame de tu maní Dame de tu maní Dame de tu maní Maní... 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 Ok... Drum and bass Maní... 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 ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Tú qué dices? Bájamelo, bájamelo, bájamelo A ver, chicos Los chicos del carnaval Maní... 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 ¿Cómo dicen? Y ellas dicen, maní, maní ¿Cómo dicen ellas? Chicas, ¿cómo dicen las chicas? ¿Cómo dicen las chicas? Ah, maní A ver todos, a ver todos Maní Ahí, entrega, entrega Cuando la calle sola está Hacela de mi corazón El manicero entona su fregón Y si la niña escucha y su cantar Ella quiere pa' quitarme arriba Dame de tu maní Ah, dame de tu maní Arriba Dame de tu maní Ah, dame de tu maní Ah, dame de tu maní Dame de tu maní Dame de tu maní Que esa noche no voy a poder dormir Si no sigo en este carnaval de Santa Cruz Maní Oh Maní 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 Ok, dame scan, dame scan, guys A ver Todo el mundo con la mano para arriba Dame Dame Esa mano para arriba A ver por aquí A ver Todo el mundo con esa mano para arriba Arriba Cuanta gente está aquí de pura diversión Este es el primer día del carnaval de la calle Que se sienta Que se sienta A ver con esas manos así Ya se va, ya se va Oh, así Ya se va el mancero, ya La bola, la bola Ya se va el mancero, ya se va Ay Ya se va el mancero, ya se va Que sí Ya se va el mancero, ya se va Ya se va, ya se va Oh, 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 oh